Iniciamos esta edición noticiosa con el gobierno que convocó a los organismos de socorro a una reunión este lunes en el Palacio Nacional para coordinar acciones preventivas por el posible paso del huracán Irma por el país a mediados de esta semana. Como nos cuenta Yadmi Minaya, Irma es un poderoso huracán. Irma se mantiene como un poderoso huracán mientras avanza sobre el Atlántico con rumbo al Caribe, informó la Oficina Nacional de Meteorología. Comienza a moverse oeste y común oeste-suroeste, lo que hace que el fenómeno se acerque un poco más hacia lo que es el Mar Caribe, el Arco de las Andillas. En ese sentido, como bien comenta, nos mantenemos con una vigilancia constante a lo que es la evolución y desarrollo del huracán Irma, que en este momento es un huracán categoría 3 con vientos de 185 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste y casi oeste-suroeste a unos 22 kilómetros por hora. El fenómeno se irá ubicando al noreste de la República Dominicana para el jueves. De continuar con esta trayectoria. En ese sentido, nos mantenemos pendientes de lo que es la evolución y desarrollo y viendo a partir de qué momento podríamos estar emitiendo algunos alertas ya a principios de esta semana entrante. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, dijo que en la reunión con el presidente Danilo Medina se trazará un plan de prevención. Y el presidente Danilo Medina ha convocado mañana a Palacio a las 11 de la mañana, mañana lunes, a una reunión a todos los organismos que de una u otra forma, encabezado por el COE, tenemos que ver con la posibilidad de que este huracán toque nuestro país. Gonzalo Castillo expresó además que el Comité de Emergencias se encuentra en sesión permanente ante el posible paso del fenómeno por el país. Se está agotando ya la primera fase de la ejecución del plan, que es una fase preparativa. Hemos acelerado los trabajos en las carreteras, en las alcantarillas, en las cunetas, de manera que podamos garantizar el libre tránsito y la operatividad de las vías en función de que puedan llegar todas las instituciones del Estado a ayudar en los municipios o provincias donde sea necesario. El Centro de Operaciones de Emergencias señaló que se preparan para cualquier eventualidad. Sobre todo ir engrasándole la maquinaria de las distintas instituciones para que tomen hacia lo interno de ellas las previsiones del lugar. El huracán Irma es el cuarto de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica. Presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Jack Miminaya, NCDN.